Luego de ser encontrados con vida, los niños fueron sacados anoche de la selva en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana que los llevó hasta San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, donde un avión C-295 configurado como ambulancia los recogió y los trajo a la capital de Colombia. Hoy los cuatro menores se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Militar Central de Bogotá. Allí, en rueda de prensa, ante cientos de medios de comunicación de distintos países, el general Carlos Rincón Arango, médico del Hospital Militar, detalló que les están haciendo exámenes diagnósticos clínicos y de imágenes y tratamiento de recuperación nutricional y psicológico. En nombre del cuerpo médico del Hospital Militar, después de haber hecho una valoración inicial multidisciplinaria de la joven Heroína Leslie y de sus tres hermanitos, encontramos, como ya había mencionado el señor ministro, unos niños y una joven en condiciones clínicas aceptables a pesar de la crisis y la situación vivida en los últimos 40 días. En este momento se encuentran adelantando por parte del servicio de pediatría un protocolo de exámenes diagnósticos para clínicos y de imágenes y han iniciado también un tratamiento de recuperación y soporte nutricional y psicológico. Los rescatados son la niña Leslie Mucutui, de 13 años y quien se encargó de cuidar durante 40 días a sus hermanos, Soleini Mucutui, de 9, Tien Noriel Ronoque Mucutui, de 5 años y Cristín Nerumán Ranoque, una bebé de un año. El presidente colombiano Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez lideraron una delegación del gobierno que visitó hoy a los menores y destacaron que están en buenas condiciones teniendo en cuenta que duraron 40 días perdidos en la selva. Ante los medios, allí en el hospital, el ministro de Defensa destacó la labor de Leslie, la mayor de 13 años. Vimos entonces a Leslie, a la que también igualmente tenemos que reconocerle no solo su valor sino su liderazgo, porque podríamos decir que fue por ella que los tres hermanitos pudieron sobrevivir a su lado con sus cuidados, con el conocimiento también de la selva. El ministro destacó además el trabajo de todas las personas que participaron en la búsqueda, liderada por las fuerzas militares y las comunidades indígenas que apoyaron y contribuyeron con sus conocimientos de la zona.